La pulga pasa por distintas etapas, pasa por el huevo, la larva, la pupa y el adulto. El adulto tiene un cuerpo que está aplanado lateralmente, esto es para poder desplazarse entre los pelos del huésped. Además tiene las patas traseras largas para poder saltar, ya sea al perro, al gato. Y por supuesto lo podemos encontrar principalmente en las axilas y en la ingle. Esta zona lo podemos ver bien porque no tiene mucho pelo, en cambio en el resto del cuerpo también va a haber pulgas, pero debido a la densidad de pelo que tiene un perro o un gato no lo vamos a encontrar con facilidad. Ahora, sobre el perro está la pulga macho y la pulga hembra, y en el perro copulan, y la hembra va a colocar huevos. A lo largo de su vida coloca entre 400 y 500 huevos. Lo puede colocar sobre el perro, pero no adherido al pelo, o baja del perro y en el medio ambiente pone el huevo. Lo puede poner en la cama donde duerme el perro, por ejemplo. Estos huevos que pone la hembra luego van a pasar a larva, pupa y adulto. Las pulgas adultas se alimentan de sangre y viven sobre el perro, sobre el huésped, pero el resto de las etapas están en el medio ambiente. O sea, lo que vemos en el perro representa solamente el 5% de la presencia de la pulga en el departamento o en la casa, ya que el 95% restante está ya sea en la cama, en el piso, en distintos lugares donde está el perro. Hola estudiantes, muchas gracias por venir. Acabamos de hablar de la pulga, género Tenocephalides. Existe el Tenocephalides canis y el Tenocephalides felix. Y ahora vamos a continuar con los cestodes y con el Dipilidium caninum. Recordemos que la pulga es un parásito externo, está por fuera de la mascota, mientras que los cestodes son parásitos internos. El parásito necesita de un huésped, vive a expensas del huésped. En el caso del cestode necesita dos huéspedes, un huésped intermediario y un huésped que actúa como huésped definitivo. Ahora, la vida del cestode pasa por distintas etapas, pasa por el huevo, por un estadio juvenil y por una fase adulta. En el estadio juvenil podemos tener al cisticerco, al cenuro, al hidatide y al cisticercoide. El cisticerco consiste en una vesícula llena de líquido con un escólico invaginado. Y en el hidatide consiste en una vesícula llena de líquido con varios escólicos invaginados. Y en el hidatide consiste en una vesícula llena de líquido a presión, el líquido de esta presión y tiene numerosos escólicos invaginados y también contiene varias vesículas. Y por último observamos al cisticercoide. El cisticercoide consiste en un quiste sólido, no es una vesícula y consiste en un escólex evaginado. Los escólicos son esas cabecitas que ves, esos circulitos chiquititos. Ahora vamos al adulto, a la fase adulto. El adulto consiste en una cabeza o escólex, un cuello que es una transición entre la cabeza y el resto del cuerpo, y después el cuerpo. Cabeza, cuello y cuerpo. Y el cuerpo está dividido en distintos segmentos llamados proglótides. Ahora, cada proglótide tiene dentro, tiene numerosos testículos y también tiene un ovario. O sea que no existe un sector de macho y un sector de hembra. Los cestodes son hermafroditas. En cada proglótido contiene ovarios y testículos. Entonces, y se suelen reproducir entre proglótidos. Un proglótido con otro proglótido. Ahora, en la cabeza, en el escólex, vamos a encontrarnos con órganos de adhesión. Adhesión para adherirse a la pared del intestino delgado. El Dipilidium caninum es un cestode. Es un cestode en el que el huésped intermediario es la pulga y el huésped definitivo es el perro. Entonces, tenemos el huevo de la pulga y el huevo del Dipilidium. Del huevo de la pulga del Tenocefalides emerge la larva. Y la larva se va a comer al huevo del cestode. El huevo del cestode Dipilidium se lo comió. Y ahora tenemos a la larva de la pulga. Esta larva de la pulga va a pasar a pupa y después va a pasar a adulto. Ahora tenemos la pulga adulto que contiene a la fase juvenil del Dipilidium, que es un cisticercoide. Ahora, esta pulga adulta con el cisticercoide va a saltar a un perro. Y en este perro va a hacer su vida y de repente le va a molestar al perro. Y el perro muerde. Se empieza a morder y se va a comer a la pulga. Y la pulga ingresa al perro, que es el huésped definitivo del cestode. Y en el perro, en el intestino, esta forma juvenil cisticercoide va a pasar a la forma adulta del Dipilidium. Esta forma adulta del Dipilidium tiene características, como por ejemplo, de que los proglótidos tienen forma de semilla de melón. En el Scolex hay cuatro ventosas. Eso con respecto al adulto. Y después en el huevo, el huevo que va a liberar los proglótidos del Dipilidium. El Dipilidium libera el proglótido. Llega hasta el ano y tiene forma de granos de arroz. Produce una picazón. El perro se muerde el ano o si no puede arrastrar también la cola. Estos proglótidos los podemos encontrar en el ano, alrededor del ano del perro. O también en la materia fecal. Podemos encontrar estos proglótidos o los ovisacos, los paquetes de huevos. No vamos a poder ver un huevo, sino que vamos a ver paquetes de huevos todo al microscopio. Los proglótidos si los podemos ver a simple vista, que son parecidos a granos de arroz. Entonces estos huevos, estos paquetes de huevos se ven al microscopio. Cada huevo contiene un embrión hexacanto. Se dice que es hexacanto porque tiene tres pares de ganchos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que te lo hayas disfrutado al Dipilidium caninum, como está relacionado con la pulga tenocefalides. Ahora, en el último video hablamos de algunos parásitos. Ancelostoma, Dipilidium caninum. Te dejo una pregunta, dejámonos en los comentarios. ¿Cuál es la característica del huevo trichuris? Dejámonos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. A seguir estudiando y a probar el examen que viene. ¡Chau!